Los diputados que han participado, anterior a su servidora, de que este no sea un tema que se politice, porque es un tema muy sensible y es un tema que quizás si nosotros nos encontráramos en una situación de esas, pediríamos, ¿no? Yo solo quiero recalcar y dejar muy en claro a las y los ciudadanos que nos están viendo a través de las redes sociales, que nuevamente el presidente de la República ya instruyó el plan de emergencia para el desabasto de medicamentos en hospitales infantiles. Es decir, el tema ya se está resolviendo, el tema ya se le está dando una solución. Por eso mi voto hace un momento en contra, porque si bien decían que hiciéramos este exhorto de obvio urgente, ya es un tema al cual se le está dando solución a través del gobierno federal. Y por supuesto, y siempre lo he dicho y lo he manifestado, hay que reconocer también el trabajo que se ha realizado en el Estado. Hay que coordinarnos un poco más, pero sí aclarar. Gobierno federal, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya instruyó y ya este tema se está trabajando y se está dando respuesta para que las y los niños que padecen esta terrible enfermedad tengan lo necesario. Es cuanto.